Estamos sometidos a la opinión de los expertos y no a lo que deseamos como país. Estaba internado en un hogar de menores, en un régimen casi castelario. Yo como niño tengo muy pocos buenos recuerdos de esta vida. Los medios son no una competencia, pero van a la par de las redes sociales. Entonces cualquiera puede ser comunicador y como un periodista que es profesional no puede desmarcarse del simple oficio de copiar y pegar o tal vez de opinar al voleo. Fue un desorden administrativo desde los inicios de la gestión de Karen Rojo. Fue una caja pagadora, una caja de negocios. Esto, informe de la Contraloría lo están comprobando. No nos imaginamos el nivel de penetración que hay del tema de la droga en el comercio ambulante. Y no digo el comercio ambulante como facilitador de esto. Sino que ellos también lo sufren. ¿Dónde deben cinco años, Nacho? Ni idea. Solamente sé que me veo teniendo el comportamiento de vida de, sea lo que sea que me esté dedicando, equiparme y trabajar en eso. Cuando empezó esta pseudo persecución por saber quién era, qué es lo que hacía, por qué estaba haciendo esto, me extrañó. Después me dio risa y después lo utilicé como material para mi piñeta. La condición de calidad de vida de la gente que habita el barrio norte es la misma que hace cuatro años. Cuando uno hace un estudio y un análisis de la titularidad de esas patentes de alcoholes, se da cuenta que no son más de cinco o seis personas quienes son dueños de la noche antofagastina. Técnicamente hay muchos colegas de muy buena calidad, sino que mejorar lo que yo diría la parte humana. Lo que es justamente el trato con el paciente. Ya no basta ser técnicamente bueno, sino que hay que ser humanamente bueno. Gracias por ver el video.